Chau de River Buenas palmas arriba, que buenas palmas arriba Que no se me descarga, a ver Go, go, y A ver Sigue, sigue, sigue A bailar, a ver Que no se me descarga Que no se me descarga Sigue, sigue, pará Con que Para la vida Sigue, sigue, sigue A bailar, a ver Que no se me descarga Con que no se me descarga Y linda Y linda Así es que en la baranda Ay, ay, si te ha dado Ay, ay, si te ha dado Delicia Y linda Así es que en la baranda Ay, ay, si te ha dado Ay, ay, si te ha dado ¡Oh! ¡Hola, Juan, de San Río! ¡A ver! ¡La gente del fondo se vio a ver! ¡Palmas, palmas, palmas! Para la vida Y el fondo� 바� Es que en la baranda Pasándonos Atanta Es que en la baranda Ay, si te ha dado Ay, si te ha dado Ay, si te haya dado ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No se me caigan aquí! ¡Vienes que la región! ¡Linda, linda! ¡Así es que me mata! ¡Ay, sí te agarro! ¡Ay, sí te agarro! ¡Delicia, delicia! ¡Así es que me mata! ¡Ay, sí te agarro! ¡Ay, sí te agarro! ¡Linda, linda! ¡Así es que me mata! ¡Ay, sí te agarro! ¡Ay, sí te agarro! ¡Delicia, delicia! ¡Así es que me mata! ¡Ay, sí te agarro! ¡Ay, sí te agarro! ¡Oh! ¡Ay, sí te agarro!